Hola amigos los saluda, Lucían el motivo de este vídeo es para mostrar un pequeño script programado en Petl diseñado para realizar ataques 2 los bien conocidos ataques de denegación de servicios el script se llama SlowLoris y dejo un vídeo para que miren su efectividad me funcionó de maravilla con una conexión no tan grande ahora imaginemos un ataque en grupos grandes sería muy efectivo Bueno vamos con el vídeo Un saludo y dejo los créditos de los autores en la descripción del vídeo Un saludo y dejo Música The streets are uneven when you're down When you're strange, faces come out of the rain When you're strange, no one remembers your name When you're strange, when you're strange When you're strange, alright, yeah When you're strange, faces come out of the rain When you're strange, no one remembers your name When you're strange, when you're strange When you're strange, people are strange When you're a stranger, faces look ugly When you're alone, women seem wicked When you're unwanted, streets are uneven when you're...